¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a este nuevo canal, Reverse Entertainment, donde como el nombre lo dice, será lo contrario a Jorn Entertainment. Y bueno, espero que hayan tenido una feliz Navidad, feliz Año Nuevo y feliz Día de Reyes. Y para festejar, hoy vamos a recrear fotos de famosos. Oh sí, así que luces, porque no aprendí. Cámara, acción. Ok, primero que nada quiero dejar en claro que va a haber reglas. Ay, qué fácil. Sí, sé que la vida es más divertida sin reglas, pero estas están bien. Ok. Ok, en mi Instagram, que si no me siguen en Instagram no sé qué están haciendo. Les pedí que comentaran nombres de famosos. Ustedes muy amables, muy buena onda lo hicieron, pero no les dije con qué propósito. Hasta ahora. Sí me comentaron varios la verdad y anoté los nombres de los famosos en papelitos y los metí en esta cubeta. Así que ahora sí, las reglas. Número 1. El famoso sí o sí tiene que estar en la foto. Si no, pues cómo quieren que la recree. Número 2. Que debió ser la 1. Solamente se puede en fotos, videos no. Imagínense, me toca a Tom Cruise y tengo que recrear su video de ir saltando del avión. Eh, no. Bueno, todavía no. Clarica. Y bueno, los boomerangs todavía pasan. Pero solamente eso. Foto y boomerangs. Y número 3. La foto que recree va a ser aleatoria. Por ejemplo, ahorita ando en el perfil de Henry Cavill. No pregunten por qué. Jeje. Y bueno, Henry Cavill tiene 540 publicaciones en su Instagram. Entonces la cosa va a estar así. Yo me voy a voltear, voy a estar en su perfil de arriba para abajo, de un lado hacia otro. Y voy a dejar caer mi dedo. Y la foto donde caiga es la que voy a recrear. Por ejemplo, salió esta. Y pues sí, el chiste aquí es que me puede tocar una foto súper simple como una selfie. O una más extrema como, no sé, tomarse una foto sobre un edificio. Tranquilos, ustedes van a estar viendo todo para que vean que no hago trampa. Cuídate, Wazowski, cuidadito. Así que... Vamos a comenzar. Ok, vamos a hacer un ritmito. A ver cuál tocó. John Cena. Pero sí, este es el más fácil, miren. Bye, bye, bye. Toma la foto, toma la foto, toma la foto. Ok, entonces vamos a buscar el perfil de John Cena. Que de hecho, por lo que recuerdo, él no tiene como fotos comunes. O sea, vean, son puros memes y cosas random ahí. Tiene a... ¡Oh, qué guapo! ¿Qué otras cosas tiene? ¿Qué otras cosas tiene? ¡Oh, sí, Jason Burgess! Eso estaría padre. Pero no, chicos, recuerden, ¿cuál era la primera regla? El famoso sí o sí tiene que estar en la foto. Si no, pues como quieren que la recreen. Ok, entonces como alternativa, vamos a Google. Buscamos a John Cena. Y pues ahí sí o sí nos tienen que aparecer fotos de él. Se nos hace que cargue. Vamos a imágenes. Y... Ok, en efecto, hay muchas fotos de él. Así que, ¿listos? Iniciamos. Cinco de asada. Para arriba, para abajo, para un lado, al otro. Esta de acá. Ok. Está sencillita. Con una foto con sus fans. Pues va. Ok, no prometo que las fotos queden súper idénticas. Pero vamos a intentarlo. No haga promesas que no va a cumplir. Ok, por lo que podemos ver en esta foto está sin collares, anillos ni nada. Oh, oh. Tiene una playera verde. Vamos a buscar una. Mmm, creo que eso servirá. ¡Listo! Uy, hace mucho que no la usaba. También tiene una gorra verde. Hijo, les va a costar trabajo. Es que no tengo gorras verdes. Bueno. Al menos yo no. Bueno, aquí checando en cosas de mi hermano, veo que tiene una gorra de Poe Patrol, donde el color dominante es el verde. Así que... Eh, sí. Eh, ¿qué les digo? Es la moda. Y por último tiene estos que son como qué, ¿brazaletes o vendas? ¿Y de dónde quieren que saque unas...? Oh. ¿Qué les digo? Estoy a la moda. ¿Y ustedes? Eso sonó como un comercial de perfumes protagonizado por Natalie Portman o Charlize Theron. ¿Y tú? ¿Qué harías para la risa? Ok, es complicado moverse con estos disque brazaletes, pero vamos a ver. Entonces está en posición así de jefazo y tiene varias fotos con sus fans atrás. Bueno, primero vamos a tomar la foto y ya después nos preocupamos por el fondo. Eso tiene sentido para mí. Ok, entonces vamos a poner esta cortina blanca que en realidad es una sábana. Pero pues, para que parezca que sí estamos en una verdadera sesión de fotos, ¿no? Me voy a quitar los brazaletes tantito porque sí está complicado moverse con ellos. Ok, entonces tranquilos, esto no se va a ver, se va a editar. Así que procedemos a tomar las fotos. Ok, después de tomar como 1977 fotos, pues al final sí hubo una que me gustó. Ahora lo que sigue sería el fondo. Y a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fotos. Así que creo que usaré de las que me he tomado en la mole Comic Con. Ok, buscamos una foto similar a la que está en la esquina superior... ...izquierda. Y ok, creo que ya encontré una. La más similar es esta que tengo con mi hermano. Él está de Venom y yo de Spider-Man. Ok, ahora busquemos una como en la que está así de... Espera, ¿está de traje? Finos, señores. Ok, miren, yo no soy una persona que le gusta estar vestida de traje. A menos que sea en cosplay. Pero bueno, encontré esta foto con mi hermano cuando me gradué. Así que me servirá. Ahora la siguiente está abrazado con un fan. Ok, espero que no sea tan difícil. Espero que no. Ok, esta foto no es de la mole Comic Con ni de algún otro lugar. Es igual con mi hermano. Pero es más o menos la misma posición y tenemos algo raro en la cabeza. ¿Qué era eso? ¿Una coladera? Yo qué sé. Ok, ahora esta otra donde está abrazado con otro fan. Eso creo que va a ser un poco más fácil. Vamos a ver. Ok, encontré una foto no similar pero que podría funcionar. Y es de la primera mole Comic Con a la que fui con mis amigos. Y por alguna razón me recargué sobre Spider-Kai. No sé si lo ubican. Si no, suscríbanse a su canal. ¡Ay, no! Ok, ahora sigue esta. Que creo que es una foto un poco más fácil de encontrar. Encontré otra que igual es con mi hermano. Digo, es casi la misma posición, los mismos lugares. Funciona para mí. Ahora tenemos esta donde está haciendo su clásica pose. Cinco de asada, Spider-Man. Ok, encontré esta foto de la Comic Con del año pasado. Y bueno, no son dos personas, somos tres. Pero al final estamos haciendo una pose. Y finalmente una donde está con varias personas y él está al centro. Oh, creo que ya sé cuál usar. Y oh, sí, todo el Spider-Verse y el Spider-Saurio. Oh, sí. Y bueno, como pueden ver, yo estoy justamente ahí al centro. Así que bueno, una vez que ya tenemos las siete fotos del fondo, pues toca editar. Listo, muchachos. Lamento haberlos hecho esperar. Tenía que acabar otros proyectos, así que mi editor me ayudó con la foto. No me pagan lo suficiente. Y bueno, aquí la tienen. Ok, siguiente famoso. Ok, ya. Vamos a ver. ¿Quién es? Ian Somerhalder. ¿Quién es Ian Somerhalder? Oh, ya me acordé. El vampirito. Saben, yo recuerdo cuando audicioné para esa serie. Me dijeron, Ramón, lo hiciste súper bien, muy perfecto. Pero necesitamos a alguien que no se luzca tanto como tú. Yo dije, bueno, tal vez necesiten a alguien menos guapo. Pero comienza a pensar que se referían a otra cosa. La decepción. La traición, amigo. Ok, pues ya estamos aquí en el perfil de Ian. Vamos a ver qué foto nos toca hacer, cuándo nos toca recrear. Y pues, vamos. No veo, no veo, juro que lo veo. Por acá, por acá, de un lado a otro. A ver, está de acá. Ok, está en una revista. Noblemano. ¿Qué dice? Sí, Noblemano. Hombre noble. Je. Aprobado. Se ve sencillita en un carrito. Cara guapa. Pues va. Muy bien, chicos, pues llega la hora de cambiarnos. Por lo que podemos ver en la foto, son colores más como amarillos, cafés, beige, blancos. Así que, vamos a ver qué nos encontramos. Ok, creo que tendremos que cambiar un poco los colores. Los Reyes Magos me regalaron este pantalón beige, que creo que apenas sirve. Y en cuanto al suéter y chamarra que se ve que tiene ahí, pues, escogí estos. Sí, son azules, a diferencia de la foto, que son más cafecitos y blancos. Pero bueno, al final la intención es la que cuenta, ¿no? Así que, vamos a ver cómo queda. Ok, pues, creo que estamos listos. Vamos a ver cómo quedan las fotos. Ah, qué onda, chicos. Lamento haberlos hecho esperar tanto, otra vez. Y es que no sé si vieron las noticias, pero había una ardilla gigante con cola de dinosaurio que escupía fuego y cantaba como Michael Jackson atacando la ciudad. Así que tuve que ir a detenerla. Fue difícil, pero aquí estamos. Desgraciadamente le van a dar los créditos a la tortuga del vecino, pero bueno, la ciudad está a salvo. Mientras estaba peleando con la ardilla, edité la foto. Y bueno, como dije al principio del video, no es 100% idéntica, pero aquí la tienen. Ok, aprovechemos para recrear una última foto. ¿Sabemos? Me pregunto quién tocará. La Roca. Vin Diesel. Robert Downey Jr. Shakira. Tomamos esta. Veamos qué sorpresa tenemos. Oh, Brad Pitt. Oh, sí. A veces cuando voy por la calle me confunden con él, no sé por qué. Ok, por lo que recuerdo, Brad Pitt no tiene Instagram. Vamos a ver, según yo son puras fanpage. Sí, miren, este de Brad Pitt oficial es una cuenta de fans. Y ok, sí hay varias fotos suyas, pero siento que en Google encontraremos más. Buscamos Brad Pitt aquí en Google. Está luego, luego. Y pues sí, creo que son fotos que nos pueden servir más. Ok, entonces va, ¿listos? Comencemos. Arriba, para abajo, para un lado, al otro. No veo, juro que no veo. ¿Cuál será buena? ¿Cuál será buena? A ver, está de acá. Ok, de jovencito. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Vamos a ver qué sale. Ok, entonces para esta foto necesitaremos una playera blanca, una camisa de colores, un saco de color negro y un collar con una cruz. ¿Anane? Ok, ahora propongo que para el fondo, en vez de poner la cortina blanca, pongamos una negra o de algún color más oscuro. Ándale, ¿cómo está? Así que nos vemos en un rato. Admito que hasta la foto más simple cuesta trabajo, pero bueno, después de horas y horas de edición y de hacer negocios con mi perro, finalmente, aquí está. Ok, pues creo que vamos a dejar el video hasta acá. Aún hay muchos famosos que faltan con muchas fotos que vale la pena recrear, pero eso será para la parte 2. Claro, si quieren. No, 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 no. Bueno, sí. Creo que la miniatura de este video va a ser un clickbait. Ja, no es cierto. Pero bueno, chicos, muchas gracias a todos. Gracias a los que se han suscrito, a los que le han dado like. Sé que nos la pasaremos muy bien en este nuevo canal. También en los comentarios díganme qué contenido quieren ver. Denle like, suscríbanse, activen la campana, síganme en todas mis redes sociales. Y pues, ¿qué les digo? Los quiero, chicos. Oh... Señorita Mati. ¿Sí? ¿Tiene un violín? Que sea un buen año, que todos sus metas y sueños se cumplan. Y... Nos vemos a la próxima.